Roy Jones explica por qué Dimitri Vivol contra Beterbieb no es una pelea 50-50. Así es, la leyenda estadounidense dio su punto de vista sobre el interesante combate que se apesina. Y es que Roy Jones explicó por qué la pelea que protagonizarán Vivol y Beterbieb no es un duelo 50-50. En cuanto a la posibilidad de triunfo, fijó su punto de vista en las presentaciones recientes de cada uno, en lo que lograron en sus carreras y hasta los contrincantes a los que se enfrentaron para fundamentar su respuesta. No, esta no será una pelea 50-50, afirmó Jones, sobre la contienda del próximo 12 de octubre. Beterbieb es mucho más viejo y ha sido derribado. Vivol nunca fue derribado y estuvo en el rincón Canelo cuando era el mejor libra por libra del mundo y lo hizo lucir como nada. No es una pelea 50-50, Beterbieb tendrá que demostrar mucho para volver a esta pelea 50-50. En este momento Dmitry Vivol es quien lleva la ventaja, al menos por 60-40, sin darle más crédito del que le corresponde. Roy Jones entiende que el poder con el que cuenta Dmitry Vivol es superior al mercado actual de las 175 libras. Al conocer la lona, Beterbieb otorga la posibilidad de que su contrincante tome como hecho que él podrá lograrlo, pero deberá hacerlo con un golpe certero, será un cruce atractivo. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.